Un minuto, lamentablemente, un comisario de la Policía Nacional Civil ha sido capturado hace algunos minutos como parte de este operativo denominado Escudo Regional 2, donde se está desbaratando grupos que se dedicaban a realizar extorsión. El comisario de Chimaltenango, Lucindo Chávez Cifuentes, fue capturado hace algunos minutos. Él está sindicado de abuso de autoridad. Por el momento, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil no han dado pormenores del porqué de la captura de este comisario de la policía, pero se presume que estaba en contubernio con algunos grupos que se dedican a realizar extorsiones y asesinatos. Este es parte del operativo Escudo Regional 2, donde ya se indica que son 10 personas que han sido capturadas por parte de las fuerzas de seguridad. Se espera la captura de no menos de 100 personas implicadas en este tipo de ilícitos.